Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo podcast de Peque y Guca Hoy estamos de nuevo con Rubén y con Bérez Y vamos a tratar un tema que tenemos que hacer Y yo creo que podemos hablar del tema de la estetería Venga, por tercera vez, venga, vamos El tema de una cachimba de 600 pavos, 700 euros Por 6 euros Y yo, el año pasado, tío, las estimulations Y yo una ching, yo por mi la ching, hace 2 o 3 años Y yo una Starbucks, yo he estimado una Starbucks, tal y cual Que una cachimba es un palo al agua Incluso las esteterías Que te costaba 12 euros fuma de una cachimba evitatoria de Fadebasat Y ahora vas a cualquier sitio y una cachimba de 1.000 euros Fuma por 6 pavos Aquí sería este, sería este donde más catering hay Y la competencia es brutal Ahora uno se compra una riga custom, yo tengo otra Una chica yo tengo otra Ahora una McCloud tengo otra Me parece de puta madre porque Y una cachimba de río, es un palo al agua Pero ya si te quieres comprar alguna de cierto nivel Podría cualquier detener de Sevillaense Que la tiene, la prueba Y por eso, de puta madre, pero yo Yo creo que ya, tío Vale, y ahora mi pregunta 2 Que yo no soy metido en tema de catering Hasta que punto es rentable Comprarme 13 cachimba de 800 pavos 600 pavos Sí, sí, sí Yo creo que la tiene la gorda Yo una cachimba Hombre, como más adiós Mucho me de beneficio La cachimba Tiene lo que te cueste menos un euro Porque que te cuesta 2 carbones y compras 500, 500 cajas Y sabe de que te compras quilos ¿Qué te cuesta la cachimba? ¿Vendes el río? ¿Cincuentes el río? ¿Pero y el camarero que te la sirva? Vale, vale, pero solo la cachimba Catering, que para entrar en un sitio Tienen que montarle al dueño del local Una terraza entera Nueva Y también los porcentajes La inversión es grande Y estás pagando por fumar 6, 8, 10 euros Oye, está hablando yo con... Yo creo que Esperate un momento Que ya sabrás de ello Con un local Amigo Y me ha dicho Nosotros tenemos un catering Que vamos al 80-20 ¿Vale? Nosotros tenemos 20 Y el catering tiene 80 ¿Para pagar al final de mes, no? Pero espérate Que no me acuerdo de ese Con un catering Pero es que bueno Usan papel bucalán Que para mí posiblemente Es de lo mejor ahora mismo Sí Yo creo que sí Y llegó ayer un nota Todo esto ha sido porque está hablando de ello ¿Vale? Llego ayer un nota Que tenía un catering Bucalán Que tenía un catering Y le dijo Este papel es una mierda Yo uso uno mejor Y te doy una oferta de 50-50 Este chaval Como trabajaba ya con el otro catering Se ha quedado con el otro catering Pero me lo ha dicho Dice Yo es una oferta Que ahí Hasta qué punto Esa gente gana Si vas a 50-50 Si está Porque se le sacan Una cachisla de costo Pero es que tú pones Que como tú has dicho En Sevilla este ¿Vale? Que cuantas cachismas salen De viernes a domingo En Sevilla este Un porrón Una pasada Y ahora el jueves Tiene dos por uno O te sale a 5 euros 6 euros Entonces yo creo que No, pero que la gente no Pero si un catering está en Sevilla este 6, 7, 8 meses Creo Vamos, creo o no Tienes que sacar el beneficio Lo que... ¿A amortizarlo? Lo tiene que amortizarlo A ver, no le vamos a amortizar una cachimba De 100 euros Que una de fin esto Otra cosa Que no lo sabemos Es que a lo menos Cuando tú compras 20 cachimbas Te pondrás, obviamente Cuando te loco la tienda Y a lo menos la tienda Si la facilidad Pero vamos a hablar Por ejemplo Del ejemplo Más cercano que tenemos El de... Pero por ejemplo Yo lo tengo que comprar 20 alfa Ahí sale Que tú dices Es una alfa Venga, vale Se fuma de puta madre Pero a lo mejor Dice tú Guillo, yo quiero una chica O yo quiero una Regal Custom O quiero una B2 El postureo de... Y yo aquí no lo tengo Para allí sí Por la gente Dice yo Voy a hablar de ahí En un poco locales A no ser que sea Tu colega o algo Tú pides una B2 Tú no pides la cachimba Tú pides la gente 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 Bueno, yo pides la gente Bueno, yo pides la gente Tú pides la gente Yo pides la gente Antes había diferencia de precio Si fumas de las Estarba 10 euros Pero si quieres esta B2 Son 14 Eso ya sabe Yo creo que En Sevilla este por ejemplo Ya es Antes era el Me voy a tomar aquí una copa Y me pides la cachimba Ahora veo donde fumo mejor Y si acaso me pido la copa Pero ya no sé dónde quiero fumar Pues yo porque Va a los locales que voy Es porque mi colega tiene el catering Y antes que se lo lleve otro Me trata de puta madre Incluso puedo elegir hasta casoletas Las mezclas ya Que todo el mundo Oye, échame los conventa Los échame más de venta Hasta allá Hasta el porcentaje De ellos Un 33,2% De ellos Una hoja Un 33,3 periódicos Y ellos Que hacen otro agujero más Que no Yo por ejemplo Yo fumo mucho En Trijuca Y te hizo el marquire Que le hizo allí Y te hizo el marquire Yo por ejemplo No le digo Que cachimba me tiene que poner Porque la cachimba Normalmente la mamá No le digo Pero si le digo El tabaco Y que me la preparemos A menos a mi gusto Eso Eso Ahí hemos ganado Yo creo que tenemos aquí Tantas demandas Que para el consumidor Es muy bueno Tener mucho donde elegir Pero si me gusta El tema de casoletas Cachimba Pero creo que los catering Entre ellos mismos Están gestionando malamente Lo de los precios Porque aquí A los que nos gusta esto Vamos a fumar sí o sí No tiene por qué Contar 6 euros De una cachimba De 800 pavos Pero es que ahí entramos En el beneficio Si bien ahí De esta forma Nunca me cuente de 10 Pero si de lunes a jueves Por regla de 3 De tu mundo trabaja No tienes cosas que hacer De la oferta de ejército Es el atraer De lunes a jueves Y poner a cachimba A 6 O 8 pavos O a lo que esté Para decir Yo he visto A 4 euros Oferta cachimba Y un mutio Un patiturado Algo De lunes a jueves Que hay menos demanda Y como tú bien dice Hay que sacarle rentabilidad Entonces Yo puedo llegar a entender Que de lunes a jueves Si tenga su presión Para traer al público Y es que ya tú Vas a un local Oye Aunque tengo un cartel Te ofreco mi cartel Y dice que tienes Tengo 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 También Es la Novedad Eso Eso Lo he escuchado yo De decirme Catering Yo tenía Estas cachimbas Y he tenido que vender Todas las Estarbas Porque me han dicho Que ponga X A lo mejor Te pide el tío Porque le encantan Las bocas Si tú quieres Tener un contrato Conmigo Mínimo 10 bocas Por ejemplo Eso está pasando Y también La tienda La competencia Que hay De ellos Te compro A ti Las 10 bocas O 10 Estarba O La que sea Te compro 10 alfa Pues Ya va A la tienda Que distribuya Esa marca Y dice Tú Me la ves abarata Pero que hoy en día Tantan un catering De Sevilla este Que es donde el foco Digamos de Sevilla Eso tiene que ser Brutal Y ya las tiendas Compran su propio local El traspaso Y ya es la tienda La que los El caso de Nilo De Bo De Soco De Bobo Y ya dice Tu hostia Ya es la propia tienda La que gestiona La Soco Es Y Y Y Gracias a Dios Ya no fumamos El cambio Y el cambio De fumar Antes tú Te ponían El cortamiento Este de papel De plata Y ahora En todos los sitios O en casi todos Te ponen Provos Provos Muy bien Pero Provos Provos Esto es lo mismo Lo está diciendo Es que puedes elegir Esta casoleta Oye Me pone esta casoleta Oye Y te va a costar Lo mismo Y te va a costar Lo mismo Fumar Hace poco Fui a la bolera De Alcalá Y vi que había cachismo Y me pedí una Y me pusieron Tres carbones En plata Que yo eso Eso ya es Eso ya es impensable Lo estaba perdiendo Así que es verdad Pero De ponerte tres De claro De ponerte emplatado Con el cubrebientos De plata Lo puedo llegar a entender Pero sabéis por qué Para conseguir el carbón Para que no haya huevos Para ahorrar Y por rentabilidad También Antes Había una cosa fea Que había en algunos sitios Que era Te ponían Los dos carbones Con el cubrebiento Y te echaban una carga de mierda Para que tú tuvieras que pedir Otra cachimba Ahora cambia con eso Y ahora te ponen Para que tú jugues de puta madre Y te vengas mañana Pero No, no No que tú con el ochentero Pero porque ya el consumidor Cambia Sabes Que si tú le pones eso Al día siguiente Se va A este A este El cambio Antes de lo cobran La mía No lo cobran Y yo con un cambio No te lo cobran Se tu vio O le puede decir Dejame esta cachimba Quitarle el tarro Y te ponen otro fuera Pero yo soy Mejora Por ejemplo Hay un caso Súper famoso Que yo porque conozco a mucha gente De un local de Sevilla-Excel Que antes era el centro de atención Porque tenían Mani Sultán Cuando no había en Sevilla Mani Sultán Ninguna Porque tenía el cachimba Buca Las que tú quisieras Podría leer Colón Alcazar Vale Y a mí me han llegado A decir Nos han comido Otro chat Antes Todo el mundo Venía aquí Pero ahora va a seguir En cualquier sitio Me encuentro Mani Sultán Te encuentras De este De la otra Y a la exclusividad De ese sitio Que aquí no la hay La verde Que hay muy pocas En el mundo Además Y que tiene Tereza Mucha encuesta Es que ya Dese tú y yo La Maclau Le va a llegar Dese yo Que estamos ya A niveles De ese tú y yo Esto es exclusividad Y la gente dice Yo tengo mi cuenta De cachimba Y yo voy a ir Una Maclau Tomo Fotaka De una Jucayón Con mi probado Fotaka Pero es que ya Tú antes Yo por lo menos antes Cuando iba a los locales Buscaba La Copa Margarasta Pero es que ahora Yo voy a buscar La mejor cachimba Porque la copa Te la pongo a aquel lado Ahí está Y me voy a sentar Y voy a fumar Una horita Con mi parienta O con mis colegas Pero voy a fumar Y ya Eso Vamos Ya Inpensable Tú va Con diez colegas Azo Como no A cualquier Artigula Y una cachimba Por persona Ante tú Pide una cachimba Bueno Yo quiero Te la Que van Que van Dos personas Que van Dos personas Y dos cachimba Y recuerdo No hace mucho El año pasado Año y medio Es un bug que va a explotar Tú ibas Tú ibas un local Oye mira Con el carbón a la plata X Y con el calor Un euro más Quieres esto Un euro más Ahora tú llegas Oye escúchame Ponme un script La rejilla Ponme tres carbones Ponme dos Tú eliges Hasta la casoleta Que ya Eso ya es más raro ¿No? Porque nosotros Tenemos confianza Con ciertas Locales Que tienen Ciertas Cazoletas Que también nos conoce Porque hemos ido Para peces Y yo Con el bocayón O con el Huyo una alpaca Tío Sumado una alpaca Que no ha sumado Una alpaca En Sevilla Este Nadie En un sitio Dos Te digo Hostia También También se ha jodido Tela Cuando en algunos locales Si tú eras cliente habitual Te ponen otro tipo De casoleta Si Te digo Hostia Tú Eso Me fidelizas a mí Pero te está jodiendo Por detrás Te está jodiendo Otro que entienda Un poquito Ve que tiene ese Y dice ¿Y por qué yo tengo eso? Ahí está Y vas Los propios Los propios Los propios Catering Y yo Aquí le está dando Su servicio Y yo Hostia Hasta El uno es mal Que tú vas a los locales Y te centra más En el catering Que en el propio local Tú vas a los locales Y yo Aquí nada más que tener Boca No Y tú Boca Tío Que es una cachimbón No yo Boca No yo tengo una riga Pero bueno Tú también vas a tener Otras locales Lo que El mundo ha cambiado El mundillo de los catering Ha cambiado En el rey En todo eso Quien va a ganar Quien va a ganar Son las tiendas Hombre Porque se compra uno Una riga que le ha traído Tal tienda O ya el otro Para que la gente vaya Tiene que tener otra Es raro Que vayan a una tienda Y vean una riga De puesta Ahí está Antes de que llegue Antes de que llegue Ya está vendida Ya está vendida Se tuvió Me acuerdo cuando me compré Con Miguel Ha pasado Con las manis sultán Estas de Goku Y demás Ha pasado No estuvieron ni en esto Llegaban y ya estaban metidas Las estimulations Tío Creo que también es bueno Yo creo que por medio Por supuesto El consumidor triunfa Pero lo que estamos hablando Es hasta que punto Le es rentable A la gente Que tiene un catering Yo Que ha aportizado Una riga El custom Con su base De bohemias Todo el otro Ya tiene que poner Tu cachimba ¿Cuántas cachimbas son? ¿Dos noches? Si tu pones La riga En cada persona Que se ponga una cachimba ¿Cuánto te atatúes? Pero es que un catering En condiciones Tiene 30 o 40 cachimbas Brutales ¿Cuánto dinero es eso? Hasta la riga ¿Ya no es la riga? Y no Tú para entrar aquí Me tienes que montar Una terraza nueva Guapita Así, así, así Así en toda madera No sé qué Tú para entrar aquí Te voy a seguir Mínimo 20 huecas Porque son las que me gustan Y aquel tiene 15 Yo 20 Es que el de ser Pero vamos a ver Y hay un cachimbero Cobrando Te estás poniendo carbón Trabajo Que es toda la dinera Pero que el señor loca Sabe Que la gente Va a ir Por el catering que tenga Totalmente Hombre Que es un cachimbero Que tú contrates Y yo, tú tienes 10 regal Pero yo tengo un plato de corona Base de bohemia ¿Una base? No, tú pagas Una base de bohemia Y una base de bohemia Lo mismo, tío Yo, por ejemplo, Lo veces entro más el cachimbero Que la verdad ¿Puedo contar una anécdota Que me vaso el otro día a la alameda? No Y yo estaba ¿Pero fuiste a la alameda Con un bodeguero O un perro ¿O fuiste a la alameda? No, la perro ¿Te echaste colonia? Sí ¿Sabes por qué? No, yo no sabía lo tanto ¿Sabes por qué? Y fui para allá Y fui a un sitio de copa Donde había un catering Pero tú me irá a la cachimba Y me decía como es Y mis colegas Querían pedir los 66 Que al final Porque bueno Y llega el cachimbero Y dice ¿En serio? Vaya pedí eso Esa no es de hombre Esa no es una cachimba de hombre Tiene que pedir tinkiwinki Quesos de hombre Y me quedan y digo ¿Tú sabes? Ponla A mí me da igual A mí me gusta Ponla Y el nota Querían ir a tu tía ¿Se querían ir a tu tía? No, pero tenéis mucho peor Y sin embargo Al día siguiente Fui a otro que estaba enfrente Que era el del uleca Y el nota Tenía ya los carbones C-28 Que salieron el mismo día Y dice Yo le daba a la otra cosa Porque para mí A la gente que fuma fuera Con el aire Me viene mucho mejor Aguanta mucho más al cachimbo Y la gente está contenta Pero es lo que hablamos antes Ya no es el cubre y 5 gramos Ya es la casoleta bien preparada La casoleta de origen O sea, la rejilla Y los tres cabones C-28 Voy a más Saca una marca Tres sabores nuevos Señores Y ya tengo los tres sabores En el catering Y tú, che, me cago en la puta Que acabas de ir al estanco Y ya tienes tus 4 o 5 paquetitos Y yo solo para consumidor Me voy un catering Y lo pruebo con los colegas Ahí después está La recuperación del dinero De todo el cachimbo Y el derecho de que Yo vaya un estanco Y no me da que compro un paquete A ver si me gustó no Y yo este catering lo tiene Ya tengo Esa venta la ven a ella Y yo sé sabor Yo probaría Ya que iba ahí Pues lo pruebo Y ya sé si comprarlo o no comprar Las marcas que vienen Premium o no premium A 100 gramos A 200 Bueno, como te he dicho Me voy a gastar 200 Pero es que no se me gusta Y yo pues hoy mismo Casa de hoy Esta noche Lo puedo probar yo En tal catering Te gastas tus 6, 7, 8 10 pavitos Yo con tus colegas Te tomo un coagulito Lo que sea Y estás probando ese sabor Nuevo, tío Hostia, pues mira Que en el hecho Antes de que estaba 12, 14 pavos Es difícil, ¿eh? Dicho está Que me llega a ser Como tú te lo fumo en tu casa Con tu pachimba Con tu cosa Si la pones de al lado tuya 6 euros entre semana Ya sabes tú Que si la pones a ti No vendes ni una Porque es que ya en todos lados En casi todos Tienes las mismas cachismas todas Si yo no veo Yo no veo De bien a domingo Una mechismas 6 euros Yo no lo veo De hecho, cada vez Más fácil fumar En cualquier lado Cosas en condiciones Y cada vez Están todos los catering Más igualados Pero si todos hablan A mí, señores Todas las cachismas En qué catering vas a fumar Todas las cachismas de 80 euros Ya no las hay Ya es todo Y yo porque al final Las hay Como el que te he dicho yo Pero por qué Pero escucha Me llamo, ¿eh? Es más difícil Pero cuando tú te vas a comprar Un coche, no Pero tú te vas a comprar Una Play Tú ves bien que en todos los sitios Van a ganar lo mismo Sí, están todos ganas Claro, ¿eh? No me voy porque sea Y yo, es más ahorro de despapito Pues voy para allá ¿Pero y por qué? Porque al final llega uno Que revienta el mercado Dice yo, por carajo, venga Me voy a llevar a todos Voy a ganar menos Vale, yo no veo Y yo, si tú feras empresario Entiendo que te preocupes por eso Pero tú Yo, a modo consumidor Hombre, no veo bien que Porque si pienso En los míos Pienso en el Candidofénix O pienso en cualquiera Pues vale Pero yo veo bien Que de una web Se preocupen Por sus beneficios Y pongan las cachimbas A dos Dos por uno Y si llevo yo En mi casa Y pongo las cachimbas Cinco pavos Aunque gane Lo mínimo Que lo reviento Lo reviento todo Si tienes la misma calidad En cachimbas Tabaco Casoleta Y nada Si nada gana Lo mismo O más Después de los cachimbas La probacola La copita Los frutos secos Claro, claro Es que gana Pero no te va a servir de nada Porque a la siguiente semana Al de al lado También la va a poner a cinco Por eso Que me va a llegar el momento Que se va a producir No te va a dar tanto Te va a costado ni con fumar La calle que en casa Pero no De verdad que no entiendo Yo entiendo Que no se reviente A 30 euros Pero si lo estás ganando De una web Porque coño Si no tienes venta Y quieres atraer al público Y eso cuando descansa Los fines de semana Yo no, por ejemplo Pero los fines de semana Pousaron el fumo y pago Ahora si entre semana No hay nadie El que vaya Para el vendedor Para el catering Es malísimo Claro Pero eso ya Bueno A la gente que llega Tu empresa Vale Tú te dedicas a vender Chucherías Y la vende a un neoyorquino Y ahora llego yo Con mis cojones Le pago A trabajado Una puta mierda Pero es que estamos hablando Del punto de venta Y lo bajo a 75 céntimos O va a un catering Que lo desboca Y se va A todas las tiendas Y yo para allí Todas las tiendas iguales ¿A cuantos te vas a comprar Una cachimba En serio La primera cachimba Es la primera tienda Que pisa la compra? No Entonces Tú sí Yo no Con la chica Con la chica Yo no la compro Oye Me envenenaste La pique Pero La rica La rica La rica La compra directamente La fábrica Pero Una cachimba Que cuesta 500 Pago tu pizza Tu pizza Y pa cachimba Es que lo que no hay De ¿Cuánto vale? Y te dice 500 euros Y la llevo Yo solo he visto Mis parecidas Una pregunta Yo solo he visto Entonces ¿De qué te has quedado El precio? Y yo porque Si todos Tienieran O sea Es que hoy en día Tienieran La tienda Yo lo he pensado Pero no lo quería decir Sin digo Sin digo La tienda ya Ya la gente va pidiendo Oye Si me compro esto Me regalas esto Y la tienda Bajo cuerna Te dice Y yo Llévatela Me quiero comprar una cachimba Le hablo a mi y uno Le hablo a esta cachimba A Bengala A Orilli Y cada uno me dice No Llévatela Pero te regalo un niño Te regalo un probó Te regalo 5 kilos de carbón Compras 10 cachimbas Y te regalan un disco Pero es que Pues también A las tiendas le vale O sea Es un idea al final Tú entras en una tienda Y tú ves eso Ves eso Y ya sabes que son dos hi-fi Esta es la de Medusa Chile y yo Y acabo de hacer magia Y hoy en día Que el poder adquisitivo Cada vez más bajo Y la vida está más cara Hay muchas tiendas Que viven de los catering Por ese tema De tanta competitividad Yo Competibilidad Está muy guapo Y yo creo Si las tiendas Si los catering Dicen yo señores Aquí todos que quieran pagar Bien pago Tú donde vas Para fumar Yo seguramente ir a toco Pero mientras no pase eso Porque se estaba De todos modos De todos modos La verdad Yo voy a ir A los dos tecitos que voy Me lo pongan a seis Me lo pongan a doce Porque Yo prefiero pagar A ver un poquito más Pero me la pongan Mi cachimba Que yo me la fuma a gusto Pero ahora que me la ponga Ahora que he dicho yo De soco En verdad He dicho soco Porque se está muy bien Hoy en día Difícil encontrar No entre muchos sitios Y estas pegas Hoy en día Es difícil encontrar Un catering En la zona De Sevilla Es tener que ser Fumemal Sí Pero Tendrá mejor De cachimba Pero Tendrá mejor Seguramente Que no puedo No puedo No se nada Pero Es que se está Llegando En cualquier lado Más bien Y yo Pero es que tú Vas a ir un catering Y ves Diez boca Pero porque La cultura Y dice tú Y yo Una boca Yo no quiero Una chica O yo quiero Y yo Vamos a tal lado Que han puesto En el Instagram La foto De que les acaban De llegar Tres uniones nuevas De dibujitos De tales Que hacía Había De la unión Y ahora Ha sacado La unión Con el Joker Y dicho yo Hostia Que guapa Y me voy a hacer Tres uniones Con la unión Del Joker Vamos allí Y yo Se está llegando Un punto Para consumidor Muy buena Yo creo Que para el vendedor Muy malo A cosas tan caras Le están saliendo Le están sacando Muy poco margen Y están pagando Un cachimbero Incluso Ya te digo Aparte de pagar Un cachimbero El carbón El tabaco Es que le estás poniendo A lo mejor A ese local Una terraza nueva Porque te la has pedido No han traído Pero es que Estás ganando Ingenieres Vas a tardar Vas a tardar más En amortizar O no Porque va más gente Esto debería venir Por ejemplo Miguel o Carlitos Ogenis Habla con nosotros Y que nos quedan Su punto de vista Nosotros estamos hablando Desde el punto de vista Usuario Hoy en día vas a cualquier lado Y vas a fumar ¿Qué no? Aquí está la cámara Pero aquí en Honduras Escúchame Hoy vas a cualquier lado Y cualquier a fumar Yo voy en el chulo ¿Por qué? Porque Miguel es mi colega Y ahora que se lo lleve otro Yo sé que voy a fumar bien Me puede dar una alpaca Una jucallón Tal y cual Y voy y fumo del carajo Pero es que Yo te estoy hablando De mi punto de vista Desde el punto de vista De usuario Que no veo mal Que de luna es jueves Como consumidor De puta madre Exactamente Es que tú estás hablando Estamos hablando de la rentabilidad Que le sacan ya eso Tío Pero es que vas a fumar Como consumidor Si veo que de luna es jueves Yo descanso a lo mejor un martes Un miércoles esta semana Y se te han pojado ¿Dónde voy? Aquí vale 2 por 10 euros Como voy para allá Pero que durante muchos años Por auténtica mierda Hemos pagado 14 pavos ¿Cuánto estaba la chetería peta Ahí en una mierda? La de Puerta Jerez Por ejemplo He estado fumando yo Naranja que al saber Eso era Matarrata Que estaba pagando 10 y 15 pavos No me estás petando Pero en una discoteca A fumar de Claro Ellos en Alfonso A mí me han puesto Una Calla PN 480 Con una cazoleta azul De bengala Este año Este año Y el cubrimiento De escarabones Es como Hombre Pero en la discoteca Entiendo que te van a cubrir Hombre No te van a llevar A la discoteca A una medusa de mil euros Para ir a la siguiente Pero mamá Y para que venga A ver que te ha sido Si a la paga Pero o sea Y yo También te hay que decirlo Porque el consumidor ha cambiado Y yo por ejemplo En Rota voy a la colonial Y yo Yo siempre iba Bueno Yo siempre iba Y no paga Y yo Pero antes Hace 3 o 4 años Que yo tenía una calle Yo iba para allá Y veía las bocas Y yo Y siempre me ponía La calle Y dios La puta Nunca aprobó una boca Es verdad Que me metí Ya en el mundito este De conocer a gente Y ha podido probar Cachimba eso De 800 pavos De estar ahí Mil pavos Una cachimba de fumar Y ahora me da igual Pero ya es el tío Este año Estuve hablando con él Con el chaval Y empezó a poner probos Y yo Yo estuve fumando Tres horas Y le dije Y yo De verdad Esto te viene A ti bien Y me dijo Yo prefiero Que tú Te lleves Tres horas Fumando de esto Que vas a venir mañana A lo mejor mañana no Pero vas a venir La semana que viene Y la otra Y la otra Y la otra Porque estoy dando un buen de esto Si yo te pongo Y te doy 45 minutos Te voy a decir Yo me voy a venir aquí Me voy a ir al frente Me voy a ir a otro sitio Y ya está Y ya no te pone Hasta su cachimba propia El local de Sevilla Este El Shishadei Que tú te llevas Tu cachimba Te pone yo el carbón Tú te llevas tu casoleta Te la paguean allí Y fúmate tu cachimba Eso se viste Se llevó mucho A un precio Evidentemente Muchísimo menos Pero no Yo te estoy hablando Que hay locales Que tú vas con tu cachimba O incluso yo he visto Locales Que están cachimba Y tú te llevas Y te llevas Y te llevas Y te ponen allí Y tú no lo has hecho Durante tu tiempo Y tú no tienes Hasta hace poco O si esto ya lo quieres Te llevabas creo En tres semanas Tu cachimba Y yo te ponía El carbón Y demás Y tú Te sentabas Y tú te sentabas Y tú te llevabas Y tú te llevabas El carbón Y podías allí Fumar de ella Y te vas a pagar 3 euros O 4 euros O para que eran cachimba Eran Las copias de las bucas Hechas que son de metal Pero Yo creo que será muy interesante Hacer un poco Con tu viejo Con calitos de perro Que se harán Que se harán Porque podemos hablar Y que ellos no dejen Su punto de vista Claro Este es el punto de vista De consumidor Y les puedo Tendremos Sería muy interesante Saber Cómo les sale Rentable Por qué ponen O por qué están obligados A poner esos precios Entre semanas Si están de acuerdo En que habría que tener Una reunión Y decir Yo pues chaval De una vienes 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 Y de una vienes Y de una vienes Y de una vienes Que fue digamos El primer local Que renovó Que te cagas Como más exclusivo El primer lugar Que empezó a meterse Más exclusivo Pero en Mojo También pagas En la vienes Y el local El local Es para mí El más bonito De Sevilla Pues que están bien dados Y ahora han hecho El Mojo Green Y es igual Las meriendas Las meriendas En el Mojo Están que te cagas Y los dos Los de estos Y los cereales Ya están todos lados Prácticamente también El gofre Las arritas Las tortitas Pero luego tú Ahora querías pagar Antes El calor Dos euros más Está el tabaco Es lógico El tabaco es más caro Pues tienes que pagar Lo más caro Ahora me quiero yo Me temberea De tabaco Ahora vamos a hablar Y Claro El tabaco Yo estoy en Sevilla Este Y me han puesto Como premium Tabú Y yo Y cuando te dicen Sabores básicos De la misma marca Que cuesta lo mismo Y otro sabor Dos euros más Por ejemplo Tinky Winky y Oro Porque sabe Que la gente Lo va a pedinar Entonces Te voy a sacar mal Porque tengo Un sabor De la misma marca Y otro no Porque te lo van a pedinar Entonces Como sabe La gente Va a fuma De eso O le sacas Dos euros más De atrás En muchos locales A Dalia Te lo cobran premium ¿Por qué? Porque en la misma Carta a lo mejor Tienen tabú Porque en la misma Carta a lo mejor Tienen privilegiés Si lo comparas con eso Eso ya es premium Aunque tú te cuento Tres euros Eso es lo que yo me quería meter El tema de tabaco Fuera de carta El miedo Que te traía A la puta Yo estaba Es que la economía La policía Y ha arrasado Los cales de trero Y se la llevaba Toda Que es lógico Es contrabando Yo el que digo Derrota El año pasado Yo nunca he metido Tabaco de fuera Pero el año pasado Siempre pasas El mismo de nuevo Y yo sí Porque la verdad Es el modo de escándalo De hecho La chicha loca Fue menos contra ayer Cabrón Con el mismo Y ahora mismo De tabaco De cachimba De que todo el mundo Estaba con este tema No te hace falta Tener sociales Mo para que la gente Venga a fumar tu local Eso es lo primero Y antes sí El que tenía sociales Mo ese tuyo Yo voy a ese Si tienes socios Vale Pues raro Pero es que yo me acuerdo En el sitio ex Por el tema de la policía Dentro del local Tú solo puedes fumar Piedra Gel De maizorja Y ya fuera de la terraza Pues fumar Y de hecho Eso es estricto Como que Estricto Como que Y me han dicho Yo prueba esto Que sin nicotina Habrá Lo hablaba con Felipe El señor del grupo Y yo Prueba lo que está bueno Lo probaba Y yo No sé verdad Pero no me sacia El squeeze El squeeze Yo lo fumaba Está muy bueno El de mi jitaquillo Me lo dieron En las chicha meses El año pasado Lo mezclaba Tú pagaría Sinceramente ¿Eh? ¿Y ahora el 10 pavo Por fumarte? ¿Cómo? Tú pagas el 10 pavo Una noche Con tu copita Con tu amigo Para fumarte Hoy en día Ya no Porque estás pagando En el de al lado 10 euros Y estás fumando De lujo Pero si Por ejemplo Un tabaco Que te sale Que va a pasar Yo creo que va a pasar Si yo Se pone triste Y si yo Dentro de los locales Humor Cero Sea de cachimba Sea de tu prima Pagaré 10 euros ¿Por fumarse el nicotino? Humor la terraza Claro ¿Por fumarse el nicotino Al final No voy a fumar? Es que es para eso Cerrar El invierno Una terraza Ahí está la prueba También De que tienen que ser Entrar Y sí o sí Cuando se van gastando En piedra de dinero Eso no cuesta 800 euros Y en muchos casos El catering Es el que le monta Esa terraza Porque te lo ponen Como requisito Para entrar allí En ese local ¿Tú qué quieres? ¿Entra aquí Hace un contrato conmigo Y llevar catering Me vas a meter Una terraza nueva Y la quiero así Si no entra a otro Que me la va a montar 5 o 6 mil pavos La terraza Que ya estamos hablando De desplaneamiento Más las cachimbas X Que te pida el tío Pero es que hay catering Que son empresa Y yo te vas a una tienda Cualquier tienda Deseo yo Y tengo este local En casa te den 5 o 6 7 mil pavos La terraza Y te tienes el catering Aquí un año entero Conmigo Dos años entero El precio que tú quieras Las porcentajes A negociar Estamos hablando De que le den Esa cara Muchísimo al año Pero tiene que ser rentable Porque se hace Ya mínimo Y yo estaba en el chanco ¿Cuánto te tienes que gastar Tú ahora Para entrar en un catering De una tienda De un local Y yo ¿Cuánto cuesta? Sin ponerte gasa ¿Cuánto cuesta? Un montón de gasa Ahora mismo Para que te cueste 4 o 5 mil pavos Igualmente lo que sea Porque tú ya nunca Pero en un local Juntero de Sevilla este Tú tienes que entrar Ahí está Con 20 bocas Como vaya con 20 bocas 20 bocas te lo metes por el culo 20 stimulation Te lo metes por el culo Ahí está 40 alfa La última No quiero alfa Quiero rival Quiero chica Quiero mani Quiero mani Quiero la maca Y las más grandes Ya no te ven Cachimbachica Antes era 480 todo el tiempo Y ahora son todo Cachimbachica Las vistosas Y no hay tradis Las tradis Pocas pero bueno No hay que tú digas Lo que tú ves es moderna Sí, sí, sí El 95% ¿Dónde no las hagan las dos? ¿En Sevilla este? ¿Un sitio o dos? Bueno, sí En Queen ¿Dos, tres? Bueno, claro Porque tampoco viene Es como estuvimos hablando Que vieron aquí Y yo sabía Aquí tichan mucho dinero aquí A alguien que tenga un cátedra Pero este es un boca Del consumidor Ya tenemos Pero que tenemos bien Que dije ahí Pero es que Tal Es que cual Y esto Es que para los que Para los que fumamos Nos gusta fumar A mí como una tradis No se fuma ninguna otra Pero claro Para la foto No lo mismo Dios, tío Ha hecho una foto Esto, tío Dios, porque ahora Se están metiendo Tantas cachimbas Que purgan para arriba Porque tú estás En un cátedra Y te viene Y ya te das una foto Pocando para arriba También este año Guido Ha reventado el mercado Todo lo que venía de Rusia Y varias marcas Estilado Eso Pues se lleva Eso ¿Cuántas Enverie Unión Alfa Te ves En un cátedra Ya Y enverie Que yo no he visto En mi vida El otro día Había una con caña De bambú Que dije Coño No he visto En mi vida El otro día Hizo Bueno, el otro día Hace un mes Chichageralda Una cata de alfaque Y fuimos Y la pena que a mi me dio Ver En una estantería Una mani Una mani Tumbada Llena de polvo Que a mi se me estaba Recomcomiendo Por dentro Una mani Y yo dije Que yo Para que tengan Una mani Sultán Con lo que cuesta Eso Que son el machi Son 300 pavos Y la tiene de polvo Te lo juro que tenía de polvo Y dije yo ¿A dónde estamos llegando? Es que sí, tío Y dentro te ves Una unión De Deadpool Que una esterba Por el camino más corto Te va a costar más Tío ¿Cuánto? Bueno Y antes Y antes Y las tienen algunos Caterines Que los va a guardar En un cuarto Antes todos los Caterines Tenía esterbas Ahora tuve alguna esterba Yo No fumo De una esterba En un Caterine Desde a saber Y antes El principio De Boho Fue Varias Caterines Exclusivas Y todos los demás Eran esterbas Todas Y una tienda Me parece Tiene dos La tienda coge Dice coño Que si es para cachimba Con un soco Ahora meto yo ¿Cuántos consiguen ellos Las cachimbas? Pues Es más rentable todavía Por dinero Va para Para el mismo Como pueda Para el precio Me tengo que pagarle Al local Tanto No Es miedo Y que tú Eres tienda De la distribución Te lo ponemos barato Si compras Para tienda Y para Local Descuentos Es por Descuentos Por volumen De compra ¿Cuántos locales Ya dicen No Cachimbas Te compro Las cachimbas Que yo le pago Las cachimbas Los seis para mi Toda la hora Y todo beneficio Para mí Cada vez más Que el local Se queda con el Catering Echa el Catering Se queda sus cachimbas Porque están vendiendo Hoy en día Para un local Que va a regular Es un filón Mete tus cachimbas Porque a lo mejor Lo que no estás ganando Con copas Con consumiciones De bebidas Y demás Lo vas a sacar Con las cachimbas El otro día En el Tuno Había un grupo De chavales Que tenían Seis o siete cachimbas Y un Coca-Cola Es que ya no es más dinero Con las cachimbas Con los locales El que monta el local Tiene que tener Un buen catering Porque sabe Eso lo saben Los dueños De los locales Y por eso Te siguen Tanto para entrar Es que vas a ganar Y vas a ganar A lo mejor Más que yo Pues me tienes que montar Esto, esto, esto Quiero tantas cachimbas Quiero esta En concreto Saben que a lo mejor Hay un catering Que va a entrar Y va a ganar más Que tú Y la novedad Trae Que los locales Se va a sumar A ver ¿Qué te digo? El otro día Miguel En el Tuno De juzga Puso una foto De una rica Nueva Si Tenemos una nueva rica Pues ya la gente va a decir Otra rica Ahora tengo más posibilidades Que me tocan Bien Y con tres colegas Y vamos a fumar De tres o cuatro ricas Es que llegas al catering Y yo quiero esa cachimba Quiero la mami La sáhara Y la chica Y volvemos a lo mismo Que te va a costar fumar Lo mismo de esa Que de la Que pide una boca Es porque no A lo mejor no sepa ni nada Y te la ponga Esto no es Que es un cachimbo Pero la verdad Que eran pasados por la derecha Totalmente Ahora las No, yo ahora quiero Una rica Cusa De setecientos pavos Quiero una de dos Es más que una rica Con el plato de Corona Y con la casualeta Que tiene Creo que ya Tiene Se prostituye Se está prostituyendo ya Es captar al cliente O te pongo tu oferta Coca-Cola y cachimba Por siete pavos Ocho pavos Dos por uno Dos premium Doce pavos Y dos básicas Y al final ¿Qué es lo que tú no tengas? O sea, porque yo El Adalia o el Privileg O el Tabum Me lo puedo comprar Ahora Yo una rica No me la puedo comprar Si yo voy a estar fumando Lo mismo Con una cachimba Que duplica o triplica El precio A mi cachimba Yo antes tenía una Amazon Y fumaba de una PNX En Catering Y ahora digo Yo tengo una Amazon Pues ya que estamos Voy a una rica Que cuesta en triple ¿O no? Como te parece una cachimba De mil euros Pero a mi no me gusta La sensación de fumar Que da gente Y fumo una cachimba Eso porque tú entiendes Y tú ya sabes Pero el que no entiendan Es Yo fumo igual A ver Dame Y ya Focito Me estoy fumando Una rica Al de 700 Yo he visto a gente Yo he visto a gente Subir a la planta De arriba De bojo Hacerse tres fotos Y bajar Sin consumir Yo eso lo he visto Con colegas Al lado mía Que te lo pueden decir Y ahora me voy a hacer Una foto Impresionante Pero que es así Pasa Yo lo he visto Más cachimba Más exclusividad Más oferta La demanda es increíble Pero creo que la oferta Súpera la demanda Anda que no era shopping El bojo Poniendo el bojo griego al lado Vas para allá Te comes tu hamburguesito O lo que sea Y ahora te ves La mezcla Con lo que se pide Tú sabes Tú sabes una cosa Que tenías muy bien Yo nunca he ido a bojo Vas a comer bojo O cuando te das la cuenta O cuando te das la cuenta Y yo no puedo Te inserido que sepa que tiene un descuento Para fumarte una bechimita aquí Y creo que es Nilo Y yo se come y que te caga aquí Y yo por ejemplo Nilo de dos hermanos Era otro de los que al principio Todo lo nuevo Lo tenía Muy puntero Y ahora la han comido la tostada No es que cerró Pero yo creo Pero por qué ¿Cerró? Sí, cerró hace dos años Un montón de tiempo Hizo una hace dos años Y para terminar Hizo una carta de Forever Gold Y fin y que todo Bueno Es que también pillan un error Bueno, pillan un error Pero yo el local de puto bar De dos plantas Terracitas Te pillan a mí ¿Sabes? De los locales Primero que tuvieron prácticamente de todo Ahí está Muy banca de casa Y al final, mira Por de grave Que los locales Bueno, yo creo que de las primeras Te diré que tú Lo locales Fueras alzami Alzami Lo siento Todo que sí me ha realizado Y yo creo que ya Los catering poco a poco Se tienen que deshacer Se van deshaciendo De los que Ya no No Van Yo creo que ya se Algunos se pasan No es necesario Tanto para fumar bien Y mucha gente Que es consumido Ahora en sus casas Y además lo saben Lo que pasa es que Claro Si me va a costar lo mismo No te gusta la pinza ¿Ves? No, mira nada De comer mojo Que yo tengo una de Aliepre Y todo igual Se unirad Y yo lecho No espéame mamá Solo la de Aliepre Sí, tío Mira, lo mismo Jajajaj Estás fumando aquí gratis De una gubujuca Tío Vuelvemos lo mismo No te voy a cobrar más Porque coja mi pinza Que no es Aliepre Dios Y yo pensáis que a lo mejor las cachimbas al ser la empresa las compran directamente de la fábrica si la ha hecho si la ha hecho el rubén porque no lo va a ser un catering con un volumen también es verdad que sitios punteros para fumar hoy en día porque son los propios distribuidores de marcas rusas por ejemplo en el caso de bengale ya la comprando directamente porque son distribuidores y me paso por el forro toda la tienda por distribuidor y al carajo no tienes que ir a la bengala pp alfa dame 10 casi casi seguro nosotros directamente a la fábrica te la venden que no deberías así si no tienes una distribución de alguna empresa en el país y que al final es que al final también muchos carter y pero bueno en el cachín va a saltar y que no ha dicho no llamaba mejor que el ha dicho y la mente el curso no y que la ha ido comprando poquito a poco igual que muchas otras marcas por eso también la variedad yo prefiero un sitio que tiene nada que por visual pero los primeros que han tenido la de h por ejemplo por ejemplo es cierto no me lo usamos a fumar pero estéticamente son una persona la jovena va mejor que la tradi sabes en plan al final estética y cuando pusieron la th en zonko el pasado azul para todo el mundo poniendo la fotito de la que se invalda a la que está guapísima claro pero yo prefiero fumar de pero van a la prueba a lo mejor después no te gusta pero ya la prueba un modelo que acaba de salir cualquier persona que te quieras comprar la prueba en cualquier lugar y si la prueba y como me gusta todo el cuadrado son las que se parecen a las amazon como las que se parecen a las amazon karma las carmas por ejemplo karma yo tampoco he visto mucha gente te vas al local y te ves cuatro karma diferentes la que tienes para poner un disco y todo y la gente que yo fumando de cachimba exclusiva porque son exclusivas ya no te ves en una calle pero ya la base ufo si había el perno kaya, keji, dude eso ya desapareció cuánta dude que era primero que se llamaba boss no boss la de 2007 dude tenía bojo al principio para quien se pidiera una cachimba en la terraza y yo y las callaeros para el riesgo de que se mangaran las cachimbas si fumaban en la terraza era un adulto callaeros una pedazo de cachimba a darme con una erótica no quiero eso tu primera impresión cuando tú vas a buscar el cachimba por eso tú ves un local que está que te caga y ves de en boca que a lo mejor te prepara la cachimba que es un abuso pero está con la calle y a ti te llama porque es verdad que ellos callas son muy buenas y yo las calladas trae y las hay son una pasada pero tú ya tienes metido en la cabeza que callas a una marca buena que es una grifo oye pues una marca buena asequible y que se fuma de cara como estás teniendo allí en la barra puesta 800 mejores y si no en esa barra en el local al lado pues al final entonces ya después estoy pensando ahora esto también son las etiquetas porque en los locales tú vas a fumar tú vas a tomar una chimba previa pero después tú te vas a paseo colón tú te vas al centro y tú no te fijas en la rechimba porque sabes que en el centro no te vas a fumar una rechimba ¿todo? no no le vas a echar con la rechimba ahí sí vas a beber ¿sabes lo que quiere decir? porque es diferente el público porque es diferente el usuario es diferente la finalidad tú vas al centro vas al centro y te sube la puerta y te la fuma porque ahí tú vas a tomar este tu copa no vas a fumar claro ¿sabes? se veía este guillo tú vas a fumar premio tú vas a fumar allí se ha ido de madre eso de verte una mesa de 7 chavales con 7 cachimbas increíble ya no te lo pasaba a su mamá hace unos años era impensable eso por ejemplo platea ¿otra vez? no, pues platea todavía no lo he dicho ¿qué es esto? no tú vas la he dicho tres veces no en un minuto ahora ya vale tú vas y yo por ejemplo estaba hoy y te ve a la gente con una cachimba para 7 ¿por qué? porque es otro público diferente tú vas a ir a tomarte la copa a ver cantar a Altariguilla o a mí y después te piden una cachimba porque yo está bien te vuelve a fumar y está tomando tu copita con un público diferente yo no voy a ir a platea a fumarme una cachimba que hoy por ejemplo contratarlo que se pueda comprar una riga no dejan que a Sevilla pero si quiero fumar bien y con colegas y tranquilos voy a Sevilla desde que hay 200.000 sitios con terracitas o con mesas amplias tú puedes poner fumar ahí lo que tú quieras pero mira ahora que estamos hablando de esto para que estoy oyendo el vídeo y quieras fumar no una cachimba previa no una cachimba todo sino fumar en condiciones ¿qué tres locales o cuál es vuestro local top para fumar? yo creo que por encima del todo hoy en día Néstuno que está Coyjúcar que tiene lo más grande Soco y Bojo ¿tú? yo es que en Bojo no estaba pero coincido con el ver en Soco y en Néstuno y el de Trijuca es el hispano ¿no? no, o sea, no el de Trijuca es el hispano, sí ahí también he fumado bien mira, yo primero pondría a Trijuca porque el de Tricjuca el hispano el hispano, perdón bueno, sí tiene el catering de Trijuca porque está allí tradicionando al guile y la verdad es que la prepara muy bien después me iría a Néstuno tiene dos por uno en Trijuca a ver si me invitan a uno y los fines de semana también después me iría a Néstuno pero a Néstuno me iría por la gran variedad que tiene de Cachimba y porque conocemos a Miguel y tú lo puedes decidir o a México o a México y tercero compartiría entre Zocos y buen Cachimba, pero que es importante ¿quién? ¿quién, quién, quién? porque por ejemplo para Néstuno, Michael y demás y yo Gloria Bendita Hernando también Gloria Bendita y después el tercero compartiría entre Zocos y Bojo es que el ambiente que tiene para fumar yo voy a tener que ir y está tranquilo yo no hay nunca la verdad el local para mí, el local el local si no piso por foto pero no seguramente seguramente de ambiente para tu fuma tranquilo una cachimba es verdad que pondría a Bojo primero pues yo pondría a Zocos de ambiente para tu yo tú vas a una hora buena después de comer un dominguito a las cuatro y tú te van a fumar y tú te van a fumar y tranquilo y después de fumar te pides cualquier cosa y se está Gloria Bendita después para fumar condiciones a una medida de tribuca o medida de zumo o medida de zocos pero para fumar una cachimba tú tranquilo también el ambiente del local el local es que es más cureteo que baja a la planta de arriba y que está más petado que baja a la planta de arriba que toma un coacolito o algo y después el tipo de público lo determina mucho también los precios contra más caros gente más mayor más pudiente ahí está ahí está es que el ambiente cambia también por eso y tú no es eh 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 hombre yo primero tiro para y te lo ha llegado que hombre siempre hay un concepto que porque sé que la preparan bien que no digo que la semana preparen más y antes que se lo lleve otro se lo lleve un colega mientras me dé la calidad que me corresponde con la humildad que me ahí está la humildad humildad me está hablando humildad me está hablando también está muy bien pero yo pondría voy a invitar a Nettuno si Nettuno está a hacer la serie yo iría a Zocco a Zocco y después después iría a Bocos para mí son los tres locales ¿Puntel? Puntel porque Nilo la terraza se imagina tan chiquitita no está tan preparada Nilo para mí recubrimos es verdad que a mí me gustaban muchísimo muchísimo ni antes porque había muchísima calidad durante unos años hasta la cumbre había muchísima calidad muchísima ¿qué pasa? que también para mi gusto Nilo hago bien también los locales hacen las catas hacen muchas catas hacen muchos eventos y quiera que no eso también llama a la gente tu producto local tu servicio vas a decir una catas mira la cachipa que tiene mira esto lo que está licuado mira las casuetas mira esto eso vende pero yo antes me he hablado de los precios yo creo que el que va a fumar de verdad no se fije en el precio después habla como todo reuniones tienes lo mismo prácticamente ya en todos lados pero yo creo que habrá reuniones así que el precio para mucha gente sí que yo creo que es importante habrá reuniones como todo hay locales que son chavales que son estudiantes que no yo que no no pueden permitirse 12 euros cada vez y se van al más barato o al que te ofrezca más por menos pero yo creo que yo por ejemplo o quien esté trabajando es que te cobran lo mismo en muchos sitios pero también está fumando lo mismo en este local y en el otro y en uno te cuesta 14 sea el día que sea y en otro te cuesta 6 o 7 o 8 y te estás fumando lo mismo el mismo tabaco cachimba top es lo que yo he hablado antes de que estás determinando tú con tus precios el tipo de público que quieres y ambiente es como el fútbol yo le veo un local que tiene una tele allí a un local que tiene 14 televisiones o tiene un proyecto que te carga y ahí ahí ponemos primero que va a ver un pantallón de la tele y yo es eso si tú vas al fútbol y tienes una pantalla mala en el estudio me voy a tener que ir dos horas antes para que yo en un sitio en condición el otro día en el estudio no estuve moviendo el fútbol porque nosotros estamos modelando de la tele si hubiésemos toda la esquina también te digo que Nilo en el estudio pone pantallón creo pone la pantalla afuera en el arcaza se veía muy bien en el fútbol con el proyecto de la ventana bestial porque se veía desde toda la terraza y en el smile cuando estaba el smile que tenía tres televisores grandes y fuera tenía también otra pantallita y la pantallita de la terracita dime, dime dime yo estoy en esa hoy en día las teterías las teterías típicas eso se ha quedado muy atrás ¿qué pasa? en otro público exactamente a mí vamos a hablar de Valdá por ejemplo Valdá te proporciona una ¿a ti qué es lo que te gusta de Valdá? que le has dicho 200 mil euros a mi gente y los teciles y los teciles te pon un te que te caga las cachimbas del vuelo las cachimbas no son de tanta calidad ni mucho menos a ver te la preparan bien porque el marido ¿eh? que te va a hacer un poquito los tres del ramo si te va a hacer una locura además de las una persona que tiene cultura de este de té y demás y eso es una locura ¿y qué pasa? que te pone en tu sillóncito te pone en la cachimba que sí que la cachimba a ver te la prepara bien porque el mario detrás pero lo que es no es material y demás de hecho la he limpiado yo se han quedado las ceterías atrás sí, sí, sí pero es otro público porque después vamos nosotros allí porque el mario traba allí y está petado siempre y todo el mundo con una o dos cachimba y nuestro el sitio también que por allí no hay nada eso es es importante son sitios satélicos chulas la calle la calle pureza si hubiera un bobo en la calle Betis se lo come se lo come es que la primera persona que tenga semilla este que quiera somos una cachimba que no conozca ningún local ni tenga no salita con nadie no se va a entrar con de vos en todos los locales tienen buenas cachimbas hay buenos catering buenos cachimberos todos los dos fumando cachimba que eso tú lo ves y dices uff hay que luchar tú vas a cualquier local te plantas la terraza cuentas las mesas que hay y cuentas las cachimbas que hay muchas veces te puedes encontrar más cachimbas que mesas ¿y cuántos sitios se han quedado sin cachimbas? te lo han puesto todos un sábado noche a las 12 de la noche no, no, no te encuentras y yo, espérate que se van a ir ya hasta la gente ahora te la preparo y a la mañana hay 25 cachimbas del local los cambio ya no se los cobran yo, es que todo ayú no me ha entrado a nadie a un sitio que me ponga un auto encendido con sandía de alfa en Granada me pasó en Madrid me pasó a mí y en Jerez en Gran Vía en Jerez me cobraron 12 pavos por fumar esta arma con un auto en una cachimba de esta de metraquilato llorando sí no, no lloré me la fumé le fui a urgencia no, hasta que yo no alquilado no, ya está, no he hablado un poco de un catering si me gustaría de verdad hicieramos un llamamiento hago un llamamiento a cualquier persona que tenga un catering que venga cuando pueda o que nos hable cuando migué monte el suyo también cuando migué monte el suyo o quien quiera que venga aquí y nos dé su punto de vista y abrimos el debate de si está bien de si está mal de si realmente sale beneficioso o no sale tanto porque cuesta mucho rentable que está atacado beneficioso no, está bien y en definitiva que nos dé su punto de vista y nada más a la F a Rubén y a Velen que está en el canal de Pequi Buca viva por este estos son los ratos buenos que se hacen ni Ruco ni Poña ni mierda que al final ni Ruka ni Ziqui somos nosotros terminamos siempre estando juntos al final es lo que cuenta y los buenos ratos son lo que cuentan y a la hora de la verdad tanto para uno como para otro estamos ahí que yo, Miele Piqui ni yo soy un buen río agradecer a Rubén y a Vérez que está aquí un rato que llevamos aquí desde las dos y son las no, desde las una y media desde las una y media y son las cinco de la mañana estrenando el extracto de humo he puesto muchas gracias y nos vemos en el siguiente un aplauso chaval y todo chaval ¡Vamos!